Explosión de felicidad con un montón de amigos, estaba por supuesto el doctor burlando. Ah, claro, mirá vos, ¿eh? Siempre. Es amigo de ella. Siempre hay que ser amigo de Burlando. Siempre, siempre. Siempre, por las dudas. Hay que ser amigo. Sí, porque además te va a todas las fiestas. Así que amigo de Burlando, claro. Te va a todas las fiestas. ¿Vos sos amigo de él? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y uno nunca sabe cuándo lo van a necesitar. Van al gimnasio juntos, ¿no? Sí. Hacen zumba, Juan. Hacen zumba. Sí. Bueno, algunas de las invitadas venían justo de una clase de zumba con Jessica Siria. Ustedes saben que ella es una chica de gym. Ah, sí, mirá. Mueve, cuando haces la clase de zumba, mueve una cantidad de gente increíble. Ay, qué cómoda. Mueve las caderas. No, mueve mucha gente. No pensaste, Nicolás. Mueve, mueve, mueve. Mueve qué. Se mueve mucho. Mueve gente. Estamos haciendo un marzo de muchas movilizaciones. Claro. Bueno, en París.